Hola mis chicas, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo la olvidada, bueno no es olvidada porque aquí estamos. Hoy les traigo la reseña de la cajita del mes de septiembre. Sí, yo sé, van a decir Yoshime, ¿de qué estás hablando? Estamos en octubre, ¿qué te pasa? Pero chicas, ustedes saben, si me siguen en mis redes sociales, si me siguen en Instagram sabrán, en Instagram, si me siguen en Instagram sabrán que se me pasó la cajita, pero aquí la tengo y no pensaba hacerles reseña, por lo mismo que ya estamos bastante atrasados, pero ustedes, ustedes se pusieron intensos y dijeron no Yoshi, enséñala por el amor de Dios. Así que el día de hoy les muestro lo que la cajita de septiembre de BoxyCharm traía, así que las invito a que se queden viendo ese video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque por allá también hay videos nuevos casi todos los días. También te invito a que me sigas en YouTube porque ya estamos regresando poquito a poquito, aunque mi tío YouTube ya saben, no sé, ustedes saben que se pone rejego y me cae gordo ahorita, pero no importa. Y también vayan a seguirme en mi Instagram, tengo Instagram, tengo TikTok, yo ando por todos lados y quiero que ustedes también anden por todos lados conmigo. Ok, vamos a abrir la cajita, se las voy a poner así para que la miren. Una, dos y tres. ¡Tarán! ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron? Casi se me cae, casi hago un desmadre. Ok, chicas, lo primero que miro es la tarjetita, que esta es la tarjetita común que nos mandan siempre, en donde en la parte de atrás viene la descripción de cada uno de los productos que vienen en la cajita. Por cierto, muchísimas gracias a BoxyCharm que nos hizo el favor de enviarnos la del mes de septiembre, espero que la del mes de octubre también la tengamos. Y si es así, hagamos changuitos plays para que yo pueda grabarles la cajita del mes de octubre. Yo siento que sí, yo siento que sí, vamos a ver. Lo primero que miro aquí, chicas, es una, es una bolsita. Miren, se las voy a acercar, dice Luna Magic y si no me equivoco, vienen unas brochitas. Miren, esta, esta marca yo nunca la había escuchado, creo que a lo mejor es una marca nueva, parece que viene de Los Ángeles. Están súper padres las brochas, parecieran que son como pinceles de pintura, o sea, para hacer dibujos y todo eso, vean las tonalidades. No tengo ninguna brocha que sea así como esto, esto me llama mucho la atención. Son cuatro brochitas, son para los ojos y esta me gusta como para el highlighter, chicas. Esta tiene un precio, déjenme les digo, Luna Magic Beauty Blended Girl, o sea, estas, este set de brochas es para difuminar. Son cuatro brochitas y tiene un precio de 18 dólares. Les vuelvo a repetir, no la había escuchado, pero sí viene de Los Ángeles y aparte dice New York. Y además, aquí enfrente dice belleza con vibras latinas. No sé quién será, quiénes son los dueños de esta marca, pero me imagino que son latinos, no sé. Luego, mis chicas, les cuento que también viene una máscara de pestañas. Esta es de la marca de Laura Geller, se llama Lash Boss Bold Mascara. Wow. Dice que con esta máscara de pestañas, sus pestañitas van a lucir más enchinaditas, que no necesitas poner mucho, que la fórmula es bastante suave, es muy liviana. No dice nada de que si se me va a ver como más larga. Bueno, aquí sí dice Baba Volume, o sea que la pestaña se va a ver más enchinadita y más voluminosa. El día de hoy, chicas, tengo que ir a la tienda, tengo que comprar cierto mandadito que nos hace falta aquí en la casa. Entonces, seguramente la voy a utilizar sin nada de delineador para que podamos ver el efecto de la máscara de pestaña. Vean, así es como se mira. Es una máscara de pestañas bastante regular. Les cuento que esta, chicas, tiene un precio de $24. Para las chicas que no sepan qué es BoxyCharm, BoxyCharm es una suscripción mensual por la que ustedes pagan cierta cantidad de dinero, les llegan de 4 a 6 productos de belleza, dependiendo. Ustedes les van a hacer como un cuestionario, dependiendo de sus respuestas, serán los productos que les van a enviar. Seguimos con lo que viene en esta cajita, chicas. Y estoy mirando algo de la marca de Pharmacy. Vean, yo ya tengo, saben que tengo un desmaquillante de esta marca y está increíble. Este se llama Sheer Up Brightening Vitamin C Eye Cream. Oh, my God. Dice que es un súper hidratante, vitamina C. Es para la parte de aquí, de los ojos, para el contorno. Vale $45, chicas. Esta marca es muy buena. Les digo, tengo un desmaquillante y me funciona perfecto. Es muy, muy bueno para desmaquillar. Les deshace absolutamente todo el maquillaje. Y este tipo de productos a mí me fascina. Dice que es libre de parabenos. Dice que no tiene fragancia. Es también libre de aceites minerales. Y además es... Ah, no testa en los animales, chicas. Yo creo que estas se las voy a quedar a ver. Porque, pues ya traigo maquillaje y pues no, no me la puedo poner. Pero seguramente si ustedes me siguen en Instagram, van a estarla mirando muy, muy, muy seguido. Les vuelvo a repetir. Tiene un precio $45. Ya, yo creo que con esto ya podemos decir, wow, ya nos devolvieron el dinero que pagamos por la cajita. Pero bueno. También viene una paletita, chicas. Se llama Evening Glam. Vean, se las voy a enseñar. No, es Evening Glamour. Es de la marca de Blink. Esta es una marca también absolutamente nueva para mí. Tiene un precio de $26. Y es una paleta que consideran para ojos y también de blush. Déjense las abro. Oh, ok. Así es como se mira por dentro la paletita. Viene con un espejo bien pequeñito. Es súper compacta. Son seis tonalidades. Y dos en esta parte de aquí. Aquí vienen las sombras. Y en esta parte de aquí viene el blush. Y este, pues, pudiera fungir como un bronzer, pero está muy rojo para mí. No sé, vamos a utilizarlo ahorita y ya les cuento. Esta, les vuelvo a repetir. Tiene un precio de $26. Vamos a ver qué tal. Y por último, chicas, el último producto que sí me llamó un chorro la atención. Y que creo que todo mundo estaba loco cuando se llegó la cajita de septiembre. Fue que venía un producto de Huda Beauty. Déjenme se los muestro. Son estas famosas sombras de Huda que todo mundo dice que son buenísimas. Yo no he probado absolutamente ninguna de ellas. Estas, chicas, son como dos productos. En uno tiene un precio de $25. Y dice que es una combinación entre sombra líquida y aparte, es una sombra mate. Y aparte te da una sombra que tiene la misma tonalidad, pero con un poquito de shimmer. Es como un tono brillosito, pues sí, ¿verdad, shimmer? ¿Quién sabe, chicas? Vamos a ver qué tal. Les digo, ahorita yo tengo que salir, así que no me voy a hacer un maquillaje así súper guau. Porque quiero hacerlo lo más natural posible. Sobre todo para que se miren también las pestañitas, la máscara que venía aquí en la cajita. Así que vamos a acercar un poquito esa cámara y vamos a empezar. Chicas, voy a aplicar un poquito de corrector amarillo. Ya había aplicado, pero muy, muy poquitito, que fue cuando hice mis cejas, nada más para limpiarlas. Entonces voy a aplicarlo aquí en todo mi párpado para que me sirva de prebase. Les vuelvo a mencionar, como en cada uno de mis videos, chicas, si ustedes sufren de párpado muy graso, si sienten que las sombras no les duran ni nada, entonces no utilicen un corrector. Utilicen mejor una prebase de sombra porque el corrector, pues, no es suficiente para ustedes, para sus necesidades. Y chicas, voy a tomar esta tonalidad que creo yo que es el blush que viene aquí en la paletita. Y la voy a aplicar como primer tono de transición. Bueno, aquí tiene un espejo, entonces me voy a apoyar de él. Si se fijan, no sellé mi corrector. Y eso es porque no trae ninguna sombra que yo dijera, ah, esta me puede servir. Trae una blanca, pero casi no me gusta. Bueno, en realidad no me gusta aplicar nada blanco, ninguna sombra blanca para sellar mi corrector, chicas. No sé, no me gusta. No es para nada polvosa, ¿eh? Si se fijan, la estoy aplicando con mucho cuidado porque no quiero estropear mi maquillaje, no quiero estropear mi rostro, que ya está hecho. Es una tonalidad muy bonita, sin embargo es muy sutil ya que es un rubor, chicas. Esa es la funcionalidad de un rubor, no es tan pigmentado, pero a mí me gusta. Voy a aplicar la misma tonalidad aquí abajito, chicas, nada más para conectar lo que hicimos arriba con la parte de abajo. Esto va a ser lo más natural posible. Con la misma brocha, chicas, ay, es que estoy... No sé cuál agarrar, no sé si tomar este café o este cafecito, pero es que este siento que se me va a hacer muy, muy oscuro y recuerden que les dije no quiero nada así súper cargado. Entonces yo creo que me voy a ir un poquitito con este, con el rubor que viene aquí abajito y muy, muy bajita la mano, muy livianita. La voy a estar aplicando aquí en la esquina, nada más para que se mire cierta profundidad, miren. Y sí, no tiene nada de caída esta paleta. Me gusta que sean así, que no tenga tanto... que no se haga tanto polvaderón, sobre todo porque como ya traigo la base, eso nos beneficia un montón. Sí, yo creo que así nada más lo voy a poner aquí en la esquinita, lo subo poquito, no mucho, porque ya parece que me estoy haciendo demasiado en los ojos. Y chicas, les quiero mostrar los swatches de la sombrita de Huda, vean. En esta parte de acá, la de abajo, es demasiado rosa. O sea, se mira muy, muy bonita, pero sí es demasiado rosa. Y en la parte de arriba está la otra sombra que les digo que viene con un poco de brillo. Híjole, no sé si la pudiera utilizar en este momento porque siento que esto es muy, muy rosa Barbie y no le va a quedar absolutamente nada con lo que quiero en este día, que es algo súper natural. A lo mejor lo que sí me pueda quedar, chicas, es aplicar un poco de la sombra que tiene Shimmer. Y creo que eso es lo que voy a hacer, así muy por encimita. Vamos a ver qué tal nos queda. Lo voy a aplicar sobre mi párpado móvil, vean, nada más así por encimita, que no se mire como que tan marcado porque no, o sea, está muy bonita. Pero sí, definitivamente siento que a esta sombra se le puede sacar mucho más provecho haciendo un, pues, un maquillaje así completo, completo. Oh my God, ¿saben qué? Sí, lo eché a perder, lo eché a perder. Denme un segundo para limpiar esto. Chicas, les voy a mostrar porque pues ustedes también pueden ver, ¿no? Resulta que mientras estaba aplicando la sombrita, no me di cuenta que la brocha estaba sucia. Entonces estoy mirando que al aplicarla y al aplicarla se están aplicando brillos, pero se quedan como grises y digo, ah, caray, ¿por qué se está quedando gris? Si la sombra es un rosa, entonces pues es porque la brocha estaba sucia. Esa brocha tenía un poco de sombra oscura y pues obviamente se pintó oscuro. Y me estoy quedando así como que, ah, ¿por qué está tan oscuro esto? Pero es por eso, chicas. Pero bueno, agarré un cotonete y con un poco de desmaquillante estoy tratando de sacar el brillo, miren. Lo voy a aplicar directo así con la brochita que viene para asegurarme que se aplique todo el producto. Y ahora sí, con esta brochita que sí está limpia, con esta la paso así por encima para tratar de difuminar un poco para que no se me quede así como que todo súper marcado. Vean, está muy bonita la sombra. Con esta brochita, chicas, voy a tomar un poquito de este café. Siempre lo voy a tomar porque no, no, me siento mal de no utilizarlo. Y lo único que voy a hacer, chicas, es ponerlo aquí, miren, directo como en mis pestañitas inferiores. Es solamente para que ahorita que ponga un poco de rimer se mire como más llenitas. Y es que yo casi no tengo pestañitas aquí abajo, chicas. Y a veces se mira así como que, ay, bien solito. Por eso decidí poner un poquitito aquí. Y tomando esta brochita para difuminar, vuelvo a tomar, chicas, este rosita. Que es el primero que aplicamos. Y lo único que voy a hacer es pasarlo por aquí por encima para tratar de difuminar cualquier línea que se nos haya marcado. Me voy a aplicar el rimer y sí me tiene así como que, uy, ojalá que me guste mucho. Para empezar, la varita, el aplicador, déjenme se los pongo aquí. El aplicador me gusta. Ok, ahí está. Vean, el aplicador está chiquito, no está tan grande, no está tan tosco. Y esos son los aplicadores que yo disfruto más porque de verdad que yo sí soy bien mensa para aplicar la máscara de pestañas. Siempre me mancho, siempre hago un cochinero. Perdónenme. Creo que necesito más práctica. Ok, estoy poniendo la primer capa. Yo, como se pueden dar cuenta, no enchino mis pestañas. Ya las tengo así levantaditas. Pero si ustedes regularmente lo hacen, pues sí, háganla. Supuestamente que con esta máscara de pestañas se nos van a mirar más levantaditas, más chinitas. Y además les va a dar volumen. Ahí está la primer capa, chicas. Déjenme aplicar una segunda y vamos a ver qué tal. Chicas, ahí está la segunda capa. Creo yo que sí, o sea, sí hace una diferencia, pero quiero saber cómo lo miran ustedes ahí detrás de sus pantallas. Vean. Hay dos capas aquí, dos capas acá, solamente una capa en la parte de abajo. No sé, quiero, quiero leer sus opiniones. Chicas, voy a aplicar un poco de rubor y voy a seguir con la misma sombra, esta rosita. Voy a utilizar esta brochita que no es precisamente para aplicar rubor. Les digo, me gusta más como para el contorno o para aplicar un poco de iluminador. Pero quiero utilizar la brochita, entonces pues vamos a hacer que funcione, ¿no? Acuérdense que uno le puede dar la funcionalidad que uno quiera, pero a veces sí se nos complica más. Qué bonito, qué bonito. Se miran los cachetitos. Es un rosita que creo que le va a venir bien a cualquier tipo de piel. No es tan cálido, no es tan frío y eso ayuda un montonal, chicas, muchísimo. Vean qué bonito se mira. Creo que en pantalla se mira como que me dejé mis chaperitas de Heidi, pero no pasa nada. Pasamos un poquito la esponjita por encima y creo que ya con eso se arregla, ¿no? Está muy bonito este blush, chicas. Me gusta la tonalidad que trae. Y bueno, mis chicas, ese fue el resultado utilizando los productos que vienen, que bueno, que venían en la cajita del mes de septiembre. Y aquí les van mis pensamientos de cada uno de ellos. Voy a primero hablar como en general de la cajita. Yo creo que aquí no sé si me van a matar o no. Porque yo miré varias reseñas y muchas de ellas decían que les había encantado, que había sido la mejor cajita y bueno, miles de cosas. Y eso yo siempre he dicho depende muchísimo de los productos que a ti te envían, ¿no? Entonces en esta ocasión enviaron su producto estrella que era una de estas sombras, dúo sombras de la marca de Huda. Y bueno, fue todo el revoluto. Todo el mundo estaba muy feliz, muy contento porque les habían enviado una de estas sombritas. Sin embargo, chicas, siento que a mí no me enviaron la mejor del mundo. Esta sombra no me gustó. Es la primera vez que yo las pruebo. No puedo decir que es un producto malo, ¿no? Porque pues hay más tonalidades. Pero esta tonalidad en especial no es la mejor. Les voy a acercar un poquitito la mano para que ustedes miren cómo se mira de súper seco esto. No me imagino poniéndomelo en los ojos porque sé que se va a sentir súper mega pesado y como craquelado. Además, imagínense poniendo encima esta sombra también se va a sentir una cosa mega pesada. Entonces siento que esta tonalidad en especial no me gustó muchísimo. Me hubiera encantado que me hubieran mandado, no sé, una dorada, no sé, otra, otra tonalidad. Pero en realidad esta, las rosas, y no es la única, no es la única marca de porque yo ya he probado otras marcas que tienen este formato de sombras. Y esta tonalidad en especial, que también si la hacen de labial, también se craquela, chicas. Es una tonalidad bien, bien difícil de formular. No me gustó tanto, pues no me puso así como que, wow, sí, valió la pena mi quejita por esta. Definitivamente no, chicas. Viene una paletita de sombras que a pesar de que les digo, no conozco, no conozco la marca. Es una paleta de sombras muy básica. No me genera así como que, wow, miren la paleta de sombras tampoco. Y no quiero que piensen que estoy así como toda negativa, pero ustedes saben, yo siempre trato de darle lo más sincero posible. Porque pues ustedes al final de cuentas gastan su dinero. Sí creo que está padre, pero al mismo tiempo no me pone así como que, wow, la paleta que me enviaron en BoxyCharm, si saben. Pero pues si les llegó, pueden realizar un look como estos, bastante fácil, bastante rápido y muy, muy sencillo. Las brochitas, chicas, estas brochas sí les tengo que contar que están súper padres. Me encanta, número uno, que diga que son con vibras latinas, pero también me gusta mucho como todo el diseño. Están súper suavecitas, vean, no se le quita ningún cabellito, o sea, están resistentes. Entonces estas brochitas sí que valen la pena, vienen cuatro. ¿Por qué no me mandaron unas doce? No, pero de verdad, el set está increíble. Este sí que siento yo que vale la pena. Les vuelvo a repetir, la marca es Luna Magic. Voy a darme la tarea de buscar un poquito más acerca de esta marca, porque les digo, no la conozco, no la conocía. Y no sé qué más productos tengan, pero este set sí me gustó muchísimo. Y por último, chicas, la máscara de pestañas. Esta es de Laura Geller. Laura Geller es una buena marca, también se vende en Sephora. Es considerada una marca de alta gama, o sea, no es tan barata como pensaríamos, ¿verdad? La máscara de pestañas, chicas, fíjense que al principio sí me quedé así como que, eh, pero no. Ya con una segunda capa, o sea, recordé las especificaciones del Rimmer y yo quería que se me hicieran más largas, pero no, aquí no dice que te va a hacer tus pestañas más largas, sino que te las va a hacer con más volumen y bien chinitas. Y de verdad que sí se notan, o sea, yo les digo, con dos capas, yo, mis pestañas son muy delgaditas, así que necesitan buen producto para que se puedan notar. No todos los rímenes me ayudan, son unos cuantos los que yo ya tengo detectados. Y esta, al menos hasta ahorita, creo que va bien. Habrá que ver qué tanto dura el efecto de levantamiento de pestañas, pero hasta ahorita creo que esta también me encantó. Así que de todo lo que vino, oh, se me olvidaba, chicas, esta. Yo creo que para mí, eh, lo que vale la pena, lo que hizo así mi cajita Boxy Charm del mes de septiembre, que realmente yo dijera, wow, mi caja la amé, fue más que nada este, eh, este producto para el contorno de los ojos, que es de la marca de Pharmacy, se llama Sheer Up, y esta máscara de pestañas. Estas dos cositas me encantaron. Esto, chicos, es algo que ustedes deben de tener sí o sí en su kit de maquillaje, en el cuidado de piel. O sea, no hay de otra. Entonces, este sí lo voy a estar probando y ya les contaré qué tal me fue. Y la máscara de pestañas también lo hizo todo. Cuéntenme, chicas, si ustedes adquirieron la cajita del mes de septiembre, qué les pareció. A mí se me hizo que vino más o menos la mía, eh. Recuerden, les estoy hablando de la mía. Si a ustedes les vino otra tonalidad, cuéntenme qué tal les fue, si les gustó, si no les gustó. Pero sí, si les vino la tonalidad Froyo, híjole. No, no. Mis chicas, espero que les haya gustado este video. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.